Y cuánto tiempo tuve sin poderlo escuchar Pues si lo escuchaba yo empezaba a llorar Iban pasando los años y así lo escuché mil veces Y me iba a dejarlo llorando cuando la mano se quitaba dentro de la mano se me hambre No sabía quién canta, no solo sé, no sé, me llame el alma, solo sé Que él se va a dejarlo, que él se va a dejarlo Cuando la mano se va a dejarlo en su casa Que le cobre la miento solo por su vida A la mano se va a dejarlo, que él se va a dejarlo A la mano se va a dejarlo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!